probando probando está bien gente aquí está al fondo del sitio el canal ahí está el canal al fondo del sitio ya se recuperó ya está ya la pueden ver al fondo al sitio ahí está puede ver en tiktok está todo ya está en el canal al fondo del sitio ya está recuperado el recuperado ya está ya pueden ver a todos los vídeos al fondo del sitio y mira ahí están todo pueden ver ahí ahí está su canal oficial yo no lo arreglado nada pero apareció de repente los dueños del fondo sitio ya se arregló el problema ya la pueden ver todos los capítulos que ustedes desean al fondo el sitio ya la pueden ver si yo sí yo lo voy a dejar en la descripción del canal para que les suscriban el canal al fondo del sitio y también bueno no lo voy a poner no le voy a poner el vídeo porque estoy viendo al fondo del sitio y mira acá está el capítulo de aquí estoy viendo el fondo del sitio y no voy a poner no voy a reproducir ya está para el copyright de la música y bueno pero ya no pueden ver a fondo del sitio ya está su canal recuperado ya me habría asustado ya me habría asustado pero al fondo al sitio se recuperó sí o sí ya y el mes de junio ya confirmaron en el junio ya empieza la novena temporada del fondo del sitio porque ya está grabando que lo voy a estar grabando en algunas escenas va a estar de sorpresa eh eh chicos va a estar de sorpresa no lo voy a decir nada de spoiler pero va a estar de sorpresa del fondo del sitio chicos eh bueno ya lo pueden ver al fondo del sitio aquí está en el canal yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que usted vea al fondo del sitio de todos sus videitos ahí está todos sus videitos del fondo del sitio está todos sus videos originales ya está recuperado ya se recuperó ya se recuperó el fondo del sitio ya la por fin puedo verla al fondo del sitio por fin vamos bueno saludo para todos y que tenga un hermoso día y bueno y el día de domingo le deseamos un feliz día a todas las mamitas del mundo ok saludo para todos y gracias por ver chau chau